Comenzamos con un esfuerzo que busca facilitar y acelerar la identificación de restos humanos de migrantes que han muerto durante o después de cruzar la frontera. Se trata de un tipo de investigación que ya se está implementando en partes de nuestro estado. Victoria Valderrama nos acompaña con los detalles de este esfuerzo. El director del Centro de Derechos Humanos del Sur de Texas, Eduardo Canales, dice que esta investigación ya se está realizando en una amplia área del sur de Texas, incluyendo el Condado Star, Brooks, Hidalgo, Cameron y pronto en el Condado Nueces. Y hoy Canales les explicará a los comisionados y al público cómo está funcionando para identificar a las víctimas. Él dice que todo el sur de Texas no tiene un sistema de examinadores médicos. Eso significa que cada condado tiene una manera diferente de recuperar e identificar a las víctimas. Y todo comenzó en el 2012, cuando se informó acerca de familias que estaban buscando a sus seres queridos desaparecidos en el Condado de Brooks. Entonces Canales empezó a organizarse y a abogar para asegurar que se realizaran pruebas de ADN en todos los restos humanos no identificados, según la ley del estado de Texas. En el Condado de Nueces hay oficina de examinador médico y que es un sistema necesario en términos de investigar las muertes y también reciben cuerpos y restos de los migrantes del Condado Kennedy y de otros condados de Hidalgo. Canales dice que espera que después de la reunión de hoy, los protocolos y las prácticas se mejoren y que un día pueda haber un Centro de Derechos Humanos en la región para asistir a todas las comunidades del alrededor. El Centro de Derechos Humanos del Sur de Texas también tiene una línea directa para migrantes perdidos. Puede llamar al 361-325-2555 para obtener asistencia. Reportando desde el estudio para Telemundo Corpus Christi, Victoria Valderrama. Gracias, Victoria.